¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables? Pues aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de Hispania ni tantos y tan graves males como esta soportó. El Imperio Romano de Occidente experimentó una crisis profunda en el siglo III y terminó sucumbiendo en el siglo IV por causa de su decadencia interna y la avalancha de pueblos, principalmente germánicos, que fueron penetrando e instalándose en el seno de sus fronteras. Uno de estos pueblos fue el de los codos. Entraron en el Imperio Romano empujados por los Hunos y ya asentados dentro de las fronteras de Roma, aprovecharon la debilidad de la vieja civilización latina, de unas legiones que eran solo sombra de su poderoso pasado, para hacerse con el control de Roma y de todo su imperio de Europa Occidental. Cuando pactan con Tarik y Musa, los partidarios de Suñefredo y luego los vitizanos no contaban con que los musulmanes fueran a permanecer en la península y a proseguir la conquista de todo el país. En principio, la primera intención era entrar en la península, saquear lo que pudieran y volver a Marruecos. Esta yo creo que era la idea inicial. Lo que pasa es que vieron que era bastante fácil la penetración y entonces siguieron. Comprendiendo la gravedad del peligro que amenazaba por el sur, Rodrigo abandonó la campaña contra los vascones para marchar sobre la Bética, cruzando España de norte a sur, con el fin de evitar que la fuerza invasora y sus aliados se apoderasen de Córdoba y desde allí subieran hacia Toledo. ¡Fuera! ¡Fuera! La muerte del propio rey Rodrigo y también la de sus principales oponentes y posibles candidatos al trono de los godos dejó un vacío de poder que Taric aprovechó de inmediato. Sus tropas subieron rápidamente hacia Córdoba, capital del ducado de la Bética, lo cual les facilitaría la ocupación del valle del Guadalquivir. La conquista musulmana provocó sucesos terribles. Taric, tras pasar por Calatayud, tomó Zaragoza, incendiando la ciudad, matando a todos los niños que cayeron en sus manos y crucificando a todos los varones por haberse negado a rendirse. La barbarie de esta masacre dio buenos réditos a los musulmanes, ya que muchas plazas fortificadas, como Mérida, terminaron por rendirse ante el miedo a sufrir la misma suerte que los habitantes de Zaragoza.